Una mano en tus sueños te lleva a poner en el cielo tu cuarenta De dentro del sol, mírame, cantando en el sol, solo que su cadena es una locura Calle como puedes vivir, calle como es tu hija grande Calle como puedes vivir, calle como es tu hija grande Calle como puedes vivir, calle como es tu hija grande lassi que el miedo AHijito como puedes vivir, calle como puedes vivir Jesse Pagella Arriba, Arriba, Arriba México Devíate como puedes vivir, calle Salesforce Arriba, Arriba, Arriba México En tu chino Furia grande que tú eres como esa es mi hija de ti. Y el esfuerzo, mi café, la noche sale su poder, Take me a su madre como va Danle como puedes vivir Danle como pies se siente a la Corte y conduce un paso adelante Cuéntenle a mi conatrol Cuéntenle a su线 Doce y mae cards y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!